Cuéntale al mundo, aprovecha cada instante Háblale a alguien, la verdad que te ha hecho libre Cuéntales de aquello, que jamás sentiste antes Háblales de aquel, que ha venido para darles su amor Su amor Cuéntales que él, vino para darles vida Ofreció su confesión, para salvar toda herida Y cuéntales que él, desde el cielo me extrañó Divirtió su corazón, para que el mundo pueda ver Su amor Cuéntale al mundo, en cada espacio y segundo Que él es vida, que él es luz Que levanta al moribundo Cuéntales que él, puede darles esperanza Háblales de aquel, que ha venido para darles su amor Su amor Cuéntales que él, vino para darles vida Ofreció su confesión, para salvar toda herida Y cuéntales que él, cuéntales que él, desde el cielo me extrañó Y cuéntales que él, desde el cielo me extrañó Y viento su corazón, para que el mundo pueda ver Su amor Cuéntales que él, vino para darles vida Ofreció su confesión, para salvar toda herida Y cuéntales que él, cuéntales que él, desde el cielo me extrañó Y viento su corazón, para que el mundo pueda ver Su amor Cuéntales, cuéntales Su amor Cuéntales, cuéntales Su amor 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 Cuéntales Su amor